Giovanni Medina responde a las acusaciones de Ninel Conde Entérate de hasta el último detalle del día de hoy a través de Famous Close Up Amigos, la verdad que la cosa se está poniendo completamente color de hormiga con el caso de Ninel Conde y Giovanni Medina Hace algunos días por parte del bombón conocimos la lamentable noticia de que presuntamente ella había salido afectada dentro de la relación que tuvo con el señor Medina debido a que presuntamente Giovanni había arremetido físicamente en contra del bombón Todo esto definitivamente fue completamente sorprendente para muchos de nosotros y el día de hoy salieron a la luz unas fotografías totalmente espeluzantes donde se le ve a Ninel Conde llena de moretones con los labios hinchados y pues en algunas partes de la muñeca se le ven como unas cositas moradas, tan feas Ninel Conde asegura de que todo esto se lo hizo Giovanni Medina durante la relación que ellos tuvieron y pues dado a lo que se vive actualmente con todo el tema del feminismo y todas las mujeres quienes también pues en algunas ocasiones han sufrido cosas similares a estas es momento de alzar la voz Giovanni Medina pues responde a estas acusaciones con el siguiente comentario En 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos moretones o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja fue cuando ella se sometía a diversas cirugías estéticas Amigos esto de verdad cada vez se pone un poco más difícil porque por su parte Ninel Conde a través de su cuenta de Instagram pues postearía unos insta stories donde habla acerca de este hecho tan lamentable el cual presuntamente ella tuvo que haber vivido una mujer que sufre físicamente nunca va a mentir da pena aceptarlo porque no solo te lo hacen físicamente sino moralmente dejan tu dignidad por el suelo esta sería la respuesta a Ninel Conde a esos comentarios de Giovanni Medina de que presuntamente ella se está inventando toda esta situación sin embargo pues en esta ocasión amigos hay que darle pues la ventaja a Ninel Conde de que el bombón debería estar diciendo la verdad ya que son muchísimas las mujeres que en algunas ocasiones no les han creído como fue el caso de Claudia López una de las exnovias de Eleazar Gómez y tuvimos que presenciar una cosa como lo de Stephanie Valenzuela para poder creerle a esta modelo sin embargo Giovanni Medina él intenta dar las últimas chapaletas en el agua diciendo lo siguiente a raíz de las imágenes expuestas en esta tarde en las que aparece mi contraparte en mal estado primero expreso que lamento cualquier circunstancia que se lo haya ocasionado en segundo termino niego y categóricamente tener conocimiento o relación de dichas imágenes solicito a la prensa no dar una información oscura que pretenda confundir jamás he sido denunciado por agredir a ninguna persona, hombre o mujer esta dolosa campaña pretende desviar la atención de los verdaderos delitos cometidos como hacerme daño esto definitivamente se está volviendo una serie de dimes y diretes entre Giovanni Medina y Ninel Conde hasta el momento han sido muchas las personas quienes han apoyado al bombón sin embargo, en el medio del espectáculo Javier Sariani ha sido una de las pocas personas quienes están en contra del bombón y apoyan a Giovanni Medina por lo cual pues muchos fanáticos de Ninel Conde le han dicho a Ninel Conde que por favor denuncie a Javier Sariani ya que este hombre estaría encubriendo a Giovanni Medina y Giovanni le estaría comprando parte de su moral para que lave la imagen ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? esta controversia pica y se extiende y por supuesto que te estaremos trayendo cada detalle en los próximos días así que no te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima